El cristianismo ha marcado decisivamente la civilización occidental. Para mostrarlo, la Catedral de Pamplona, en España, se convierte en una máquina del tiempo a través de la exposición Occidents, un desafío que desean promover en otras ciudades del mundo. Se trata de un original proyecto narrativo cercano al cine que propone distintos tipos de lectura, gracias a imágenes, objetos, sonidos, textos y proyecciones. Occidents es el inicio de un descubrimiento. Tiene un propósito universal. Hemos construido distintos niveles narrativos de manera que podamos elegir lo que queramos. Los restos arqueológicos de los visigodos o de una ciudad prerromana marcan la primera parada de este viaje, la Edad Antigua. La Catedral, símbolo de la cristiandad, es el centro de la segunda etapa, la Edad Media. El teólogo, jurista y economista, el Navarro Martín Díaz Pilicueta, marcó un cambio de época que conduce al visitante hasta la Edad Moderna. La contrarreforma y la expansión del espíritu misionero, cuyo mejor exponente es San Francisco Javier, también quedan reflejados en Occidents. Con los sonidos que envuelven los espacios, puedes sentir las emociones de cada época. Puedes disfrutar de cada cosa. Puedes jugar, investigar, aprender y tocar. Es muy interactivo. Hay cosas para niños y adultos. Sus diseñadores, un arquitecto y un director de cine, han preparado las atmósferas de la exposición, que marcan la identidad de cada espacio y cada época. Quieren que Occident se explique, cómo se entreteje en modernidad y cristianismo, y cómo esta religión marcó a la cultura occidental.